Estamos ya de vuelta aquí en BLM Noticias y a días de que el nuevo gobierno tome posesión. Será este jueves a las 14 horas que el presidente electo Jimmy Morales entonces esté dando su discurso como nuevo presidente de Guatemala. ¿A qué podemos esperar? Estos días hemos analizado entonces los retos y desafíos que se vienen para el nuevo gobierno de nuestro país. En esta ocasión nos enfocaremos a la materia de justicia y seguridad y para eso esta mañana nosotros le damos la bienvenida a Lisandro Acuñez, analista del área de justicia y seguridad ciudadana del ITNUSAC. Lisandro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. Bueno, cuéntanos rápidamente, bajo tu punto de vista, esos retos y desafíos, los mayores o los primeros que debería atacar el presidente que va a ingresar ya al poder el jueves. Bueno, uno de los primeros problemas que se visualizan es la corrupción dentro de los ministerios. Ha sido evidente, obviamente, consideramos que las manifestaciones han sido prácticamente enfocadas en el combate y erradicación de la corrupción. Temas como, por ejemplo, un declive que se está viendo en relación al presupuesto que se pueda tener de las instituciones. Hablemos aquí, por ejemplo, del sistema de justicia. Hablamos de Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, INACIF. Entonces, si se incrementa, por ejemplo, Ministerio Público que tuvo un incremento presupuestario, obviamente un INACIF se queda con 145 millones. Entonces, incrementan los casos, incrementan en este caso las peticiones de un 30% en el 2014 de los peritajes para INACIF. Entonces, no existe un balance y eso no permite el funcionamiento dentro de las instituciones. Y aquí también hablemos de otro tema fundamental como lo es la independencia dentro del organismo judicial. Es importante arrancar con la reforma dentro del sistema de justicia, por ejemplo, carrera judicial, para garantizar de alguna u otra manera la independencia de la administración de justicia que ha sido un reto por años. Hay que ser claros y concretos que estos problemas son estructurales. Por más de 20 años no se han podido solucionar con gobiernos anteriores. Entonces, como sociedad también tenemos que tener ese margen de duda y dar esa participación. O sea, convertirnos ya como ciudadanos guatemaltecos que hemos estado manifestando, pero también generar propuestas, porque eso es lo que necesita el país. Entonces, es una visualización a corto, mediano y largo plazo en cuanto a la solución. El sistema de justicia está presentando ahorita una situación presupuestaria y no solo el sistema de justicia en relación al presupuesto que se ha asignado. No cubre prácticamente las expectativas. El 70% del presupuesto se gasta en pago de salarios, en pago de proveedores y aproximadamente un 10% se está invirtiendo en funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una limitante. No se puede crecer en el sistema de justicia cuando tenemos un ministerio público que tiene una cobertura de un 10% con 34 municipios a nivel nacional. Entonces, tenemos ausencia de Estado por la Policía Nacional Civil en 27 municipios que han sido expulsados porque se han visto involucrados agentes en acciones ilícitas. No hay presencia de la Policía Nacional Civil. Y todos estos son los retos que tiene el nuevo gobierno. No, ciertamente, como tú mencionas, son desafíos bastante grandes, bastante difíciles. Pero, ¿cuáles son esas acciones concretas? ¿Crees tú que para, por ejemplo, esos 100 días de plazo que usualmente se le otorgan a un nuevo gobierno, para que en esos 100 días por lo menos llegue la ciudadanía o lleguen, digamos, los analistas, los medios de comunicación y puedan quizá dar un panorama más positivo que negativo? Sí, uno de los problemas que está agobiando a la sociedad guatemalteca, por ejemplo, en el tema de seguridad, son las extorsiones. Si bien hemos visto que hablamos de una tasa de disminución de 29 a 30 homicidios por cada 100 mil habitantes y estamos entre 13 y 14 diarios, obviamente la población no percibe, la sociedad no percibe esa disminución. Especialmente cuando escuchamos que en los primeros días del año van 7 personas asesinadas en el transporte público. Por supuesto, el flagelo que tiene rodillas a los diferentes estratos oficiales que es la extorsión. Yo creo que eso va a ser una de las exigencias por parte de la población guatemalteca en disminuir esos índices que se están dando de muertes a causa de extorsiones. Obviamente hay que indicarlo, no se puede obviar, estamos hablando de crimen organizado. ¿Qué significa eso? Que también han tenido la capacidad de estas organizaciones de incrustarse en las instituciones del Estado. Entonces yo creo que también se debe de trabajar a través de controles internos para hacer una depuración a lo interno de las instituciones. Porque hemos visto, por ejemplo, el Ministerio Público desmantela una red que proporcionaba información. Y no solo vemos del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación. Entonces yo creo que esos son los principales retos para ir sentando las bases y trabajar de forma transparente a través de la rendición de cuentas. Entonces es importante también cómo los fondos se están canalizando y cómo se están invirtiendo los impuestos de los guatemaltecos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las ideas son claras y cuando escuchamos claro esas soluciones que tú das, yo creo que inclusive el gobierno, las nuevas autoridades lo tienen en mente. Pero ¿qué tan factible es, crees tú, que lo logren hacer? O sea, ¿hay algún impedimento o algo que quizá preocupe en cuanto al no lograr llevar a cabo estas acciones? Sí, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es la priorización del gasto, evitar en este caso los compromisos políticos. Ese es otro de los temas fundamentales que se ha visto en todos los gobiernos. No solo en el gobierno actual y en el próximo gobierno esperamos que eso ya sea un cambio. Obviamente la selección en cuanto a las personas que van a estar al mando de las carteras de los ministerios, que lamentablemente no sabemos actualmente que sería como una base de tener el conocimiento y los perfiles que van a desempeñarse en las carteras. ¿Y esto cómo está afectando, crees tú? ¿Cómo podría afectar el hecho de no conocer todavía quién es una de ellas o quién es la persona realmente que integraría el gabinete como ministro de Gobernación, por ejemplo? Yo creo que en la población guatemalteca repercute en una duda, en los perfiles y en la capacidad, en la idoneidad y en la radez, que son lo que está exigiendo la población guatemaltica basado en el artículo 113 constitucional. Entonces, obviamente esperamos que no hayan sorpresas, prácticamente va a haber una reacción por parte de la población guatemalteca. Pero era lo que indicaba, también tenemos que ser un poco abiertos los guatemaltecos y dar en este caso el beneficio de la duda, dar opciones para que quienes nos representen puedan tener las oportunidades de poder desempeñarse y de poder trabajar. Y de alguna u otra manera, dar seguimiento, dar seguimiento al desempeño del trabajo, a la función pública que se está ejerciendo y exigir la rendición de cuenta que es fundamental en estos casos. Déjeme decirle que la disminución en cuanto a los índices de violencia en el país, obviamente hay que analizar un tema fundamental, que según el Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento de la población es del 2.4%. Entonces, eso disminuye la tasa en relación a por cada 100.000 habitantes y por eso es que la percepción de la sociedad no se refleja, esa disminución en relación a la violencia. Yo creo que son temas fundamentales, son temas estructurales, el sistema de justicia abarca aproximadamente 5 instituciones fundamentales y de alguna u otra manera tenemos, por ejemplo, un sistema penitenciario, que es el elabón más débil del sistema de justicia y que tiene que fortalecerse. Actualmente no se cumple con lo que establece el artículo 19 de la Constitución Política, que es la reinserción, reeducación y rehabilitación y evitar la reincidencia en relación a la comisión del delito. Lisandro, le pregunto, ¿cuál cree usted que sería la relación entre las nuevas autoridades y, por ejemplo, el Ministerio Público, la fiscal Telmaldana, especialmente después de todos estos movimientos que hemos visto, la captura de los militares, es que, bueno, se dijo mucho la semana pasada, toca quizá esta estructura del partido FCN, el partido de Jimmy Morales. ¿Crees tú que cambia un poco esa percepción o esa relación que él pudo haber descrito durante la campaña? Yo tengo el criterio de que la responsabilidad penal, valga la redundancia, es personalísima. Cada quien responde por sus acciones, para eso están los tribunales de justicia. Lo que se tiene que evitar en el próximo gobierno es tratar de encubrir o apoyar estas acciones de quien se vea involucrado en una acción delictiva. Para eso existe un sistema de justicia, para eso existe la independencia de poderes. Entonces, ser respetuosos, tanto el organismo ejecutivo, legislativo, como el judicial, de la función de cada institución. La misma constitución política de la República prohíbe la subordinación de los tres poderes del Estado. Obviamente, si se va por esa línea y se pone a disposición, independientemente de quién sea, aquella persona que infrinja la ley, obviamente va a tener una respuesta y una aceptación por parte de la población guatemalteca. Si se va por otra línea contraria, pues ya tenemos los resultados a partir del 25 de abril. Van a haber manifestaciones, van a haber exigencias y, obviamente, eso sería prácticamente un declive en el próximo gobierno. Entonces, yo creo que el gobierno de Jimmy Morales ya tiene clara la percepción de la población y hacia dónde quiere la población llegar y hacia dónde quiere que el país vaya a un destino. Pero, obviamente, recordemos que el problema no solo es del gobierno, es el problema del Estado y el Estado lo conformamos todo. Entonces, también a medida de que se abran los espacios para la participación social, creo que los resultados van a ser más positivos. Perfecto, Lisandro, le agradecemos mucho su visita a los estudios, hablando un poquito acerca de esos retos y desafíos para las nuevas autoridades que, bueno, ya toman posesión en unos días y nosotros aquí muy pendientes de lo mismo y seguramente vamos a seguir conversando a lo largo de todo este año. Estamos a la orden y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y seguimos con más, entonces, nos vamos al otro lado del estudio con Alejandro Vidal. Gracias. Gracias.